Hola amigos, amigas, recientemente alguien me preguntaba cuáles son los beneficios de pertenecer a la comunidad premium de Excel y más, pues es bastante simple, con sólo el pago mensual de 2.49 ustedes podrán obtener totalmente gratis lo que es el gestor de inventarios premium básica, así como lo oyen, además de un gestor de pedidos también desarrollado en Visual Basic para aplicaciones, este gestor de pedidos pues es un producto que está a la venta, sin embargo para ustedes seguidores premium será totalmente gratis, obviamente esos dos proyectos serán con código abierto al cual ustedes podrán hacerle modificaciones según sus necesidades, ok, también podrán tener acceso a cursos premium, sí, sólo para los seguidores premium, nada más en este momento estoy preparando yo un curso que saldrá en septiembre para la comunidad premium, se trata de un entrenamiento de C Sharp, iremos viendo poco a poco los fundamentos básicos de C Sharp y posteriormente veremos cómo automatizar Excel desde C Sharp, es otra experiencia totalmente nueva para los que nunca han programado en C Sharp, que únicamente han programado en Visual Basic para aplicaciones o Visual Basic.net, pues estaremos desarrollando y automatizando Excel desde C Sharp, ok, nos vemos en la comunidad premium, den clic en el botón que se encuentra acá en la esquina inferior derecha de sus pantallas por 2.49 mensuales, ustedes podrán tener esos beneficios y pueden darse de baja en el momento que ustedes lo necesiten, sin embargo estoy seguro que ustedes van a permanecer allí ya que siempre en el día a día laboral existen preguntas y necesitamos de respuestas y estaré yo allí para responder de forma prioritaria todas sus dudas siempre y cuando esté dentro de mi conocimiento poder resolverles, pues nos vemos en la comunidad premium.